En Nogales correteando la misión 19 es la clave que cargo yo medio el patrón Si del humo me salí estoy aquí Y en este árbol tan frondoso está creciendo mi raíz Y no se siente bien o mal lo que aprendí por aquí Pero pa' malandrinear mirenme que bueno sale Pa' chantear mis aparatos cargo yo Fierros largos de una corta saben de la marca blog Bien rameada del carrito hasta el caño Lloro puro así me gusta y no porque sea fanfarrón Traigo gente bien armada Y la neta preparada Para cual sea la misión Que nos ordena el señor Una válvula se escucha Y la pleba da bien trucha Esto no es juego de azar Pero todo es al azar Y por qué no mi compa Hansel Martínez Y mucho verbo debilita mi viejo Ay 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 Y jale ese compa Eric Osuna Cha 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 Qué sorpresa les pegué Yo sigo aquí sobreviví Ser derecho en el trabajo y con eso me defendí Para nada sirve ser un cagazón De cagazones y soplones está repleto el pan Tú que sabes cuando llega la traición Pero fue con los amigos y el mencho lo demostró Mi señora que es toda mi adoración Y mi niña que lo es todo de mi vida es el motor No se les vaya a olvidar Somos gentes al azar El apoyo hasta el millón El R me lo brindó Y el 19 en Sonora Nueva clave en mi persona Pero todo sigue igual Para bien o para más ¡Gracias! 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 Gracias.